Bueno, en Colima se ha presentado un evidente incremento de casos de dengue. Las cifras oficiales del informe semanal para la vigilancia epidemiológica ubican a la entidad en el primer lugar nacional de incidencia. Vean esto. La gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno Silva, es indiferente ante el notorio incremento de casos de incidencia de dengue en la entidad, lo que ha encendido los focos rojos de la población, que tarda de ocho a nueve horas para recibir atención médica en los hospitales del sector salud del Estado. De acuerdo con cifras oficiales de informes semanales para la vigilancia epidemiológica del dengue 2024, Colima ocupa el primer lugar con mayor incidencia de casos confirmados con 214.073. Este miércoles, a través de un punto de acuerdo en el Congreso del Estado, se exigirá a la gobernadora Indira Vizcaíno Silva que decrete un estado de emergencia en la entidad para que se trabaje en la atención del dengue, que crece de manera alarmante en la entidad. Con la facultad que tiene como gobernadora y que le da la constitución política de nuestro Estado y la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, que emita una declaratoria de emergencia, que todos los recursos públicos, los recursos humanos, se pongan en el esfuerzo de lo que hoy vive Colima, en un panorama que no es nada alentador. El último reporte de la Secretaría de Salud Federal señala cuatro municipios de Colima con el mayor número de personas infectadas de dengue. Dichos municipios son Armería, Tecomán, Islahuacán y Villa de Álvarez. Para Imagen, Raúl Flores Martínez.